Estas cumplir y hacer cumplir la declaratoria de principios, el programa de acción y los estatutos de la red de jóvenes por México, desempeñando el cargo con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad y eficiencia, apegados a los principios de la revolución, la democracia y la justicia social y sujeto a que el Partido Revolucionario Institucional de la Red Jóvenes por México y sus militantes se lo demanden o se lo reconozcan. Para nosotros es muy importante la participación de los jóvenes en nuestro partido y qué mejor que a través de un joven entusiasta, inteligente, capaz y con una gran madurez política como lo es Erick Cavazos. Va a lograr incorporar a como ya lo hizo en su momento Luis Vázquez, quien ahora entrega esta dirigencia a Erick como exdirigente de la Red de Jóvenes. Yo sé que los jóvenes van a ver una oportunidad, van a ver una ventana, una claridad para participar y hacer propuestas muy claras en beneficio de Allende y en beneficio del PRI. Dentro del PRI veo una plataforma inclusiva, invito a todos los jóvenes que quieran participar, aquí todos son bienvenidos, todos son tomados en cuenta, todas las palabras cuentan y pues voy a estar recorriendo para tomar en cuenta lo que ellos piensen y ellos digan, porque realmente aquí yo creo que la unidad es lo que hace la fuerza y realmente las buenas ideas no están en mí sino en lo que yo pueda escuchar de todos los jóvenes y pues realmente si alguien tiene una buena propuesta adelante, aquí estamos para reunir propuestas y para hacer cosas grandes para el municipio. Con mucho gusto quiero decirles que esta es la primera de todas las que renovamos, tomé protesta hace como dos semanas y esta es la primera mañana vamos a estar en el municipio de Galeana y quiero también comentarles que confiamos mucho en la capacidad de Erick para estar al frente de la Red de Jóvenes por México aquí en Allende, estoy seguro que le va a ir muy bien y que va a cumplir todos los objetivos que se proponga y tiene muchas ventajas, en primer lugar el gran trabajo que hizo mi compañero Luis en estos tres años que estuvo y también el gran trabajo que ha hecho la alcaldesa, eso es algo que nos ayuda mucho y eso es algo que nos va a servir para atraer más jóvenes.